Hola a todos, bienvenidos a tu canal significados y definiciones. En este video quiero compartir contigo lo que significa soñar con ofertas o tratos. Pero antes, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y hagas parte de esta gran comunidad. Los tratos son negociaciones entre dos o más personas. El sueño indica que se pueden esperar algunos debates en el futuro. Esto puede estar asociado con el juego o con tomar algún tipo de riesgo relacionado con altos rendimientos. Si una mujer es quien sueña con hacer un trato, esto resalta que estarás impulsada para tu carrera laboral. Si un hombre hace un trato en un sueño, esto indica que se requieren habilidades para negociar con personas en una situación laboral. Ganar un contrato en tu sueño está conectado con el éxito en el mundo real. Negociar con diamantes en tu sueño indica que tomarás medidas contra alguien que tiene algo valioso para ti. Tener un sueño en el que estás tratando con un grupo de personas indica que a veces necesitas escuchar más a las demás personas. Según los antiguos diccionarios de sueños, comprar o vender cualquier artículo en tu sueño es en su mayoría un buen augurio. Si sueñas con un truque de precios y te ves satisfecho, entonces es probable que tengas algunos momentos positivos por delante de ti. Un sueño donde involucra más de un trato está relacionado con la forma en que te sientes por dentro. Es importante escuchar al niño interior que tal vez hayas perdido con el pasar de los años. Si tu sueño está asociado con un trato relacionado con una propiedad, como puede ser la compra o venta de una casa, puede indicar que puedes cambiar de ubicación en un futuro próximo. Si eres una mujer, sugiere que puedes sentir que necesitas hacer de tu casa un refugio más seguro. Es hora de encender algunas velas y relajarte un poco más en tu casa. Si eres hombre, hacer un trato es un presagio positivo. Comprar un coche a través de un buen trato está asociado con ganar algo importante en la vida real. Si en el sueño te sientes cálido y protegido, significa que estás pensando en otras personas. En el contexto del sueño, el trato o la oferta también puede estar asociado con gente importante. Si sueñas que estás en una reunión de negocios y que tu trato está a punto de tener lugar, que está a punto de darse, debes considerar cómo mejorar tus relaciones con las personas en tu entorno laboral. Si sueñas con tratos que están relacionados con los caballos o con las apuestas de caballos, entonces esto está relacionado con una confianza que necesitas restaurar lo más rápido posible. Espero te haya gustado este video, que haya resuelto tu duda. De ser así te invito a que le des like a este. Recuerda dejarme en los comentarios lo que has soñado recientemente y suscribirte a este canal. Que tengas un gran día.